¡Eh, delincuente! ¡Delincuente, gracias! Bueno, ahí, espera, quito esto. La luz, que si no me da en los ojos y no veo. Bueno, despido Longarone con una gran satisfacción, una experiencia tremendísima. Y, bueno, muchas gracias, Valentina, por estos pedazos de guantes. Tengo que adaptarme a conducir la bicicleta. Pero, geniales. Decir que estos guantes han estado, o casi han estado, en el Everest, creo. Eso me ha dicho. Me da igual, no me importa. Yo sé que es la energía que portan. El roto del palo, de los guantes, de llevar el palo. Son marcas que hablan mucho de estos guantes. Así que, simplemente ya por eso, muchas gracias. Gracias, de verdad. Dejamos Longarone y cogemos la ciclable hacia Cortina. ¡Chao, Bortolo! ¡Adiós, venga! ¡Delincuente, saltando vallas! ¡Adiós, venga!